Hola, buenos días desde La Habana. Soy Giovanni Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismo centro de la semana, abriendo una a una las persianas de la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 14 de agosto aquí en Cuba. Hoy comenzaré comentando un tema que nos toca a todos, negligencias, demoras y pérdidas de muestras médicas que nos pueden costar la vida. Por otro lado, la etiqueta la bandera es de todos, es el nuevo reto que se extiende por las redes sociales. También hablaré sobre gobierno electrónico, ese concepto que hemos escuchado tanto en las redes sociales y que tiene el punto flaco de ser ciudadanos solo en el mundo virtual. Y para terminar un anuncio sobre un documental que se estrenará pronto sobre la etnóloga Natalia Bolívar. Y bien, presentados los temas, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar muchas de estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. También advertir a nuestros lectores residentes en territorio nacional que tendrán que usar proxys anónimos o servicios de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores cubanos. Y dicho esto, voy entonces a pasar al primer tema que ya les anunciaba, nos toca a todos. Es uno de esos asuntos que generan molestias y que tiene que ver con la atención hospitalaria, la atención en el sistema de salud pública cubano. En otros programas de Ventana 14 he comentado las dificultades que muchas veces tienen los familiares de alguien que está hospitalizado para hacerle más confortable la vida y la estancia en un centro de salud. Si estamos a las afueras de uno de estos hospitales, vemos a las familias acarreando sábanas, almohadas, toallas, cubos para poder cargar el agua y también una serie de alimentos útiles como un ventilador. Algunos hasta tienen que llevar el televisor para hacer que su paciente, mientras esté en esa sala hospitalaria, esté lo más cómodo posible debido a los graves problemas de infraestructura, a la precariedad material de los hospitales cubanos. Pero hoy no me voy a referir a ese punto de lo material, sino algo que tiene que ver con la eficiencia, la transparencia en el funcionamiento y el respeto al paciente. Y me inspiré para este tema en un caso muy doloroso que he conocido en las últimas horas. Hay un periodista independiente cubano, Ignacio González, muy conocido por su agencia de prensa que se llama En Caliente Prensa Libre y que ha sido autor de numerosos de estos videos que hemos visto en las calles. Es un gran entrevistador, un hombre que sabe captar el momento exacto en que está ocurriendo algo también y la opinión de los residentes o los vecinos alrededor de donde está pasando eso. Recuerden sus excelentes grabaciones sobre las inundaciones en Centro Habana, especialmente en el barrio de Los Sitios. Pues Ignacio González, que ahora mismo no está en Cuba, está viviendo un verdadero calvario porque su esposa, que está hospitalizada en el céntrico hospital Calixto García del Vedado, en La Habana, pues ha sido víctima de una negligencia cuando se extravió la muestra médica que tenía que ser analizada y que al no ser analizada a tiempo después de una intervención quirúrgica, está provocando que la mujer haya sufrido un proceso de metástasis, esté ahora pues bastante deteriorada de salud en el hospital y entonces él está denunciando que la muestra se extravió y debido a eso pues no se le pudo hacer un diagnóstico sobre la enfermedad que padecía, sobre la situación que ella tenía y se perdió más de un mes entre la extracción de la muestra y que ella empezó a sentirse tan mal que ha terminado otra vez hospitalizada. Esto nos ha pasado tanto, hay que, a los hospitales cubanos hay que ir con ocho ojos, no cuatro, ocho, porque el paciente tiene que estar pues acompañado con un familiar impertinente que esté preguntando todo, que esté diciendo a dónde llevan eso, qué le están inyectando, porque es que las negligencias, las demoras, la falta también de transparencia en los procesos llevan muchas veces a que si el paciente no está acompañado pues suceden cosas terribles. Este no es el caso porque ella estaba acompañada por su hija, pero evidentemente se ha cometido una infracción del código médico de la manera en que se trata una muestra biológica que le está prácticamente costando la vida a esta mujer, una mujer joven que ahora ve cómo su salud se deteriora galopantemente. Entonces, ¿quién responde por estas negligencias? Como paciente, ¿qué mecanismos tenemos? Se conocen muy pocos casos de médicos o personal sanitario que haya sido emplazado y llevado a los tribunales y que se haya responsabilizado por una pérdida de este tipo. Entonces, nos quedamos como muy en el aire, como muy desprotegidos porque bajo el axioma, bajo la premisa y bajo la consigna oficial de que la salud pública es gratuita, pues se permiten, se agupan y proliferan este tipo de prácticas nefastas que atentan contra la salud y la sobrevivencia de los pacientes. Entonces, además de pedirle a todo aquel que tenga un paciente o un familiar hospitalizado que se ponga muy, muy pesado con cualquier cosa que exija, que pida, que pesquise, que supervise el tratamiento, pues también les estoy diciendo que hay una mujer que está prácticamente agonizando en el hospital Calixto García porque alguien, alguien no hizo bien su trabajo. Ignacio González, mi solidaridad, espero que todo se solucione y bueno, pues nada, también debe ser muy duro en la distancia estar viviendo todo esto, la indignación y la impotencia. Ojo, ojo con los hospitales cubanos. Y con esto me voy rápidamente al segundo tema. Hay una etiqueta, una etiqueta que se está haciendo viral en las redes sociales y es una etiqueta que les va a encantar. Dice la bandera es de todos. Así, junto, cada palabra unida con el símbolo de hashtag o de número delante. La bandera es de todos. ¿De dónde nace esta etiqueta que se está compartiendo en Twitter, que se está compartiendo en Facebook, acompañada muchas veces de fotos de gente con la bandera cubana? Puede ser cualquier tamaño de bandera, puede ser una bandera de tela, una bandera dibujada, una bandera virtual, lo que sea. Pero esta es una etiqueta que intenta rescatar la enseña nacional para los cubanos que somos, en fin de cuentas, los propietarios absolutos de esa bandera. ¿Y por qué nace? Les recuerdo que hace unos días les comentaba en este programa que había estado detenido por 48 horas el artista Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Por qué fue detenido? Bueno, porque él está haciendo una acción artística, una performance, donde lleva durante un mes encima sobre su cuerpo la bandera cubana. Entonces, durante el arresto le confiscaron la bandera. Imagínense ustedes qué nivel policial, qué nivel de absurdo se puede vivir en este país que le confisquen a uno lo que le pertenece, que es la enseña nacional que es de todos. No tiene ideología, no tiene partido, no responde a un grupo en el poder. Esta es la bandera de todos los cubanos, piensen como piensen, estén donde estén. Y entonces, bueno, pues le han confiscado la bandera. El artista ha insistido en seguir portando la enseña nacional. Afortunadamente le han dado ya otra bandera y como respuesta a este absurdo policial y en solidaridad con Otero Alcántara, que ha sido víctima en los últimos años de muchísima represión, la gente se ha volcado en las redes sociales fotografiándose y posteando fotos con banderas y usando la etiqueta que les reitero es la bandera es de todos. Así que adelante, a salir con la bandera, a fotografiarse con esas tres franjas azules y ese triángulo rojo y la estrella solitaria, que eso, eso nos pertenece. Y con esto me voy rápidamente al gobierno electrónico. Ese concepto que hemos estado escuchando mucho últimamente en los medios oficiales y que en una extensa entrevista que ha dado el ministro, el ministro de Comunicaciones cubano, pues ha vuelto a salir este concepto del gobierno electrónico que suena muy bonito. Incluso me imagino que para la prensa extranjera, para mucha gente que mira a Cuba desde afuera, pues esto es una señal de guau. Miren ustedes, se está informatizando la sociedad cubana e incluso están logrando hacer un gobierno electrónico. Bueno, pues yo creo que esto es más un titular que una realidad. Esto está marcado por una estrategia que se conoce muy bien, que es crear titulares y no realidades. El gobierno electrónico no puede existir donde los ciudadanos no pueden participar activamente en las decisiones. Usted puede tener una infraestructura, todos los ministros pueden tener cuenta de Twitter, puede cada gobierno de provincia tener una página web, pero ¿qué pasa con la interacción de los ciudadanos? En una sociedad donde los ciudadanos no pueden elegir ni qué partido está en el poder, ¿cómo se puede hacer gobierno electrónico si ni siquiera se puede decidir quién se va a sentar en la CIA presidencial? ¿Qué partido va a tener por un mandato el control del país? Si los ministros se molestan cuando se les critica en Twitter y banean o bloquean a los ciudadanos. Si no se puede emitir una crítica porque enseguida dicen que solo vemos las manchas del sol. Si cuando se le exige al monopolio estatal de telecomunicaciones que baje los precios, responde de manera airada catalogando de mercenarios a todos los usuarios que hicieron el pedido. Así no se puede tener gobierno electrónico, señoras y señores. Eso es simplemente una fachada, una máscara que es muy difícil de que funcione en la realidad. A mí me encantaría, de verdad, a mí me encantaría que a través de los chats, de los foros y de Internet los ciudadanos cubanos podamos ejercer algún tipo de protagonismo en la escena pública, social, cómo se manejan los presupuestos y que también nos rindan cuentas y haya más transparencia. Pero la verdad es que estoy bastante incrédula. Señalen ahí mi incredulidad y mi escepticismo con esto del gobierno electrónico en Cuba. Y me voy rapidito con un anuncio. Este sábado 20 de agosto se estrena el documental, un documental bajo el título Natalia. Está dirigido por el conocido, el reconocido director Ernesto Daranas. Y bueno, serán el Cine 23 y 12, de la calle 23. Y bueno, como lo decía, el 20 de agosto, no es sábado, me disculpo, el 20 de agosto a las 8 de la noche, pues podrán allí presenciar una aproximación a la vida de esta etnógrafa, antropóloga, especialista, sobre todo en la cultura y las religiones afrocubanas. Y a sus 84 años, un acercamiento a su biografía a través de este documental que le reitero, será el 20 de agosto a las 8 de la noche. El martes 20 de agosto, había en La Habana, en el Vedado. Así que ya saben, acercarse ahí de la mano de más de un excelente director. Muchísimas gracias.